Amigos, y es impresionante porque no hay parqueadero. ¡Qué decepción! Vamos a echar aquí el salsa. Para el revolver, compre de cajanos y armarios. Quedó muy bueno. ¡Bien! Nos vinimos a los alumbrados del sur del Valle de Aburrá. Estamos específicamente acá en el parque de Sabaneta. Y bueno, de aquí vamos a ir a recorrer otro municipio que es Envigado. Vamos a ir a ver las luces allá. Esta está prendidísima. Acá la movida nocturna está impresionante. Y eso es que el día de hoy es lunes, amigos. Y ya se sienten las festividades navideñas acá. Así que bueno, vamos a disfrutarlo. Amigos, y es impresionante porque no hay parqueadero. Esto está colapsado. No se encuentran puestos de estacionamiento. Así que bueno, traten de venir en metro o temprano. Para que así nos les cueste encontrar parqueadero. Mucha gente celebrando. Mucha gente comiendo. Compartiendo acá en la calle. Viendo los alumbrados. Nosotros estamos bajando. Y wow, es muy bien. Esto está demasiado lleno. Increíble. Vamos a bajar hacia allá. Gran cantidad de ventas de muchísimas cosas. Comidas, regalos. Toda esta calle llena de gente en donde venden cervecita, comidita. La gente no se guardó esta navidad. Igual están disfrutando de los alumbrados. Pese a todo lo que está sucediendo en el mundo ahorita mismo. Por acá la gente está disfrutando. Hay una fila gigantesca para entrar acá. Y bueno, así está acá el parque de Sabaneta. Miren que bonita está la iglesia. Wow, qué hermosa. Está adornada la iglesia. Miren esto. Belleza. Está todo el mundo tomándose fotos. Cool gente. Qué hermoso los alumbrados. Todo muy lindo por acá. Increíble. La verdad es que la iglesia del parque de Sabaneta está wow. Miren esto. Estoy impactada. La gente está a tope. Esto parece que no hubiese nada. Nada, absolutamente nada. Bueno, me vine para acá a un lugar en donde estoy. Algo sola. Me voy a quitar el tapaboque para poder conversar con ustedes. Y la verdad es que la navidad aquí se siente impresionante. La gente es súper alegre, súper contenta, disfrutando de las luces. Bueno, de los alumbrados navideños de acá de Colombia. He dicho bastante que está hermosísima porque la verdad es que sí, está muy hermosa. Miren esta belleza. Es que cada detalle que han hecho está muy lindo. Toda la gente acá disfrutando. Las calles peatonales en donde, bueno, la gente está disfrutando acá. Es que está hermoso. Toda la familia por acá tomándose fotos de recuerditos. Y bueno, vamos a meternos por acá. Mira, esto es lo que yo tengo para el café con leche. Bueno, y en esta parte del recorrido del parque de Sabanetas no podían faltar los localcitos que montan. Para vender cualquier tipo de producto. Desde salsa, juegos de mesa. Miren, concha de mar por acá. Jugueticos. Profita para bebé. Gracias. Y toda esta gente reunida por acá viendo que va a comprar. Este es un dulce muy típico. Este es un dulce muy típico que se llama solterito. Lo venden acá. Y así tienen que venir a los alumbrados del parque de Sabanetas. Miren este castillo que pusieron por acá. Fresitas. Muy bonito todo este lugar. Cerca del parque de Sabanetas es otro parquecito. Miren. Wow. Espectacular esto. Una belleza. Es como una carroza de princesa. Bueno, aquí la gente está más relajada. Qué espectacular se ve esto. Es un castillo. Como una especie de castillo. Muy, muy lindo. Miren qué bonito. Todas estas noches han estado espectaculares porque hay un clima espectacular acá. En la ciudad. Se ve muy bien. Muy, muy bien. Amigos, me vine al municipio de Envigado. Qué decepción. Miren esto. Wow. Espectacular, amigos. Se nos sienten debajo de una lluvia. Es un vestido. Qué hermoso. Qué hermoso. Miren qué lindo. Hasta como pusieron este pesebre. La gente, bueno, tomándose fotos. Como siempre, no pueden faltar las fotos navideñas. Esto está hermoso. Puedo ver acá este árbol. Wow. Ya por acá la gente disfrutando. La verdad es que esta decoración, estos alumbrados quedaron aquí muy bonitos. El ambiente se siente muy hermoso. Muy agradable. Por acá hay unos perritos todos lindos. Miren, muy hermoso. Está todo como que, no me importa. Entonces se para y uno la va a mima y se le acueste y se le explana y se le explana y se le explana y se le explana. Uy, miren esa belleza de perro. Miren por acá, para la gente compartiendo. Y recuerden el buen uso de tapabocas cuando vengan a estos lugares que hay mucha gente para así todos cuidarnos. Y bueno, me quité el tapabocas porque ahorita estoy acá alejada de la gente, no tengo nadie a mi alrededor para poder expresarles a ustedes todo lo lindo que se siente estas festividades navideñas. Muy bonito. Esto es lo que me ha gustado. Y bueno, toda esta área, área de rumba, de discoteca. Por acá seguimos caminando y recorriendo. Guau. Una por acá. Simboliza como la familia esté alumbrada con regalos. Seguimos por acá. Las festividades navideñas no se pueden perder. Sí o sí. No nos robaron las navidades. Practiquen siempre el autocuidado porque es lo más importante. Cada uno lavándose las manos, utilizando el tapabocas de manera correcta. Y bueno, si van a estar así en un lugar público, estar alejada de la gente si no tienes el tapabocas puesto. Música Y bueno amigos, las conclusiones que tengo sobre estos alumbrados 2020, la verdad es que todos quedaron hermosísimos. Todo el esfuerzo que se hizo, titánico, para que todo esto se hiciera posible. Lo recomiendo, recomiendo que vengan a visitar los alumbrados de Medellín. Seguimos con una hermosura y bueno, esperemos que este año que nos depara el 2021 sea para mejor para todos nosotros. Música Y bueno amigos, si les gustó este video recuerden darle like, compartirlo y suscribirse por aquí abajito a mi canal. Nos vemos para el próximo video, bye! Música